No creo que nos impacte en la campaña. Ya el presidente dijo que se va a investigar si fue un error humano o hubo algún dolo en esto y pues confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado, pero no considero que vaya a haber una afectación a nuestra campaña. Y sobre la seguridad es lo que he contestado. Nosotros vamos a avanzar. Yo tengo toda la certeza, no solo tenemos un buen equipo, sino traemos estrategia. Y ya lo hice en la ciudad. Entonces tengo la certeza de que vamos a disminuir la inseguridad. Ya cambió la tendencia el presidente. Recibimos el país en una circunstancia distinta a la que él lo recibe y a nosotros vamos a bajar la inseguridad. Tengo toda la certeza, traemos estrategia, traemos equipo y lo vamos a hacer. Candidata Oscar Rodríguez de Milenio.